Es extremo, pero vamos a arriesgar, sobre todo por la parte que me responde a mí, que es la más difícil de eso. Ahí se puede sentar. Y señores, si me sale mal, de verdad que no es, a propósito, es, de verdad, es porque soy un mal. Muchas gracias. Yo no tengo que estar con eso, ¿verdad? Sí, pero sí, 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 sí. Ya, pero lo digo aunque sea yo, porque mira, no se ve nada. Mira, 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 mira Ahí, yo creo que está bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!